Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. El Festival del Barrilete, año 2018, abre espacios para todo tipo de población y una muy importante, la comunidad de Café Pisao. El Festival del Barrilete me siento muy bien, porque es un día que uno celebra con el hijo de uno. Todas madres deben sentirse orgullosas que uno viene acá a divertirse con los hijos de uno. Centenares de niños y padres de familia se dieron cita para compartir a través de un barrilete, un rato de diversión y lograr la integración familiar. Yo me quedo muy contento, estamos masivamente aquí, toda la comunidad con toda la familia, los papás, los tíos, los niños, este es un evento muy bueno. Esto nunca se había visto, bien por la escadrilla que nos trajo esto aquí, pues agradeciéndole de todo. Cada participante buscó la forma de elevar su barrilete lo más alto posible, pero algunos no lograron su cometido. El premio al esfuerzo y la participación fue realizado por la Alcaldía, llevando así alegría y felicidad a quienes participaron en el evento del Festival del Barrilete, año 2018. ¡Ven a Volar en Familia! Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo. Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.